¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a la ropa del evento de Super 17 También nos dan medallas, ¿vale? Pero lo más importante, bueno, no es la ropa de Super 17 Sino que es, bueno, dos Super Almas también Ahora me toca a mí, tiene pinta de humano, ¿no crees? Esto no lo tenía Y nos dan con este evento la ropa, el bikini de camuflaje Que está bastante bien Ya lo probaremos con un personaje, con un personaje chica, ¿vale? Y la ropa de Super 17 Como ya sabéis, cualquier evento lo podéis cubrir Lo podéis seguir a través del canal de Twitch Que tenemos en la descripción O bien me podéis seguir en Twitter Que yo lo suelo comentar por ahí, ¿vale? El evento ya ha terminado Y pronto tendremos más eventos, obviamente Bien No suelo subir mucho Super Dragon Ball Heroes Pero Esta imagen la tenéis que visualizar Esta imagen es de la nueva versión de Janemba Realmente Este Janemba es increíble Os comento Mi historia de amor-odio con Janemba Y ojalá saquen un mod de esto, ¿no? Porque ahora lo que vamos a hacer es Jugar y derrotar a Janemba Para que veáis la versión oficial Como ya sabéis Janemba forma parte de las películas De las ovas de Dragon Ball, ¿no? Janemba lo tenemos por aquí No sé si estará desbloqueado Espero que sí Correcto Esta es la versión De Janemba ya transformado, ¿vale? Cuando Janemba, digásemos Pasa de ser un bicho Amarillo Gordito A ser un bicho Más flaquito Y su Ultra, super, mega, hiper potente ¿Vale? De hecho Creo que podemos jugar hasta en el infierno Esto transcurre en el infierno Y tenemos a Gogeta Como personaje De la película, ¿no? Lo que más llama la atención Aparte de Janemba Es Gogeta Y las habilidades que tiene Janemba Y Gogeta Bien En Super Dragon Ball Heroes En el nuevo episodio de Super Dragon Ball Heroes Que quiero que sepáis Que el videojuego de Nintendo Switch y PC Que jugamos el otro día aquí Trata sobre eso Así que atentos a los fines de semana Cuando haga directo de Super Dragon Ball Heroes Han aparecido personajes Que no son canon ¿Vale? Estos personajes no son canon Pero Están causando muchísima sensación ¿Por qué? Porque las máquinas de Japón Se supone que nos regalan unas cartas en Japón Que cuestan un pastizal Y con esas cartas Tú te vas a una recreativa Y son tus personajes Los utilizas en una misión ¿Vale? En una recreativa Y puedes jugar con esos personajes Te haces un equipo Y con ese equipo Pues vas luchando Y vas completando misiones Es parecido al Super Dragon Ball Heroes ¿Vale? Que podemos encontrar en La Nintendo Switch Que estamos jugando Que hace poco completamos la saga de Black Con personajes que no son canon ¿Vale? Y muchos personajes Se comparten con Dragon Ball Xenoverse Realmente este Yanemba Este Yanemba Es brutal El Yanemba de que os hablo Es el que he enseñado Bueno, veréis con la miniatura Ya habéis visto en el vídeo Ese Yanemba Negro Y rojo Me parece realmente brutal Mejor que este Yanemba Mejor que este Yanemba Os lo puedo garantizar Mejor que este Yanemba A mí me ha encantado Me va a romper la resistencia Me la rompió A mí me ha encantado este Yanemba Yo quiero que me digáis en los comentarios Que os parece Yanemba No puedo enseñar el review del episodio Porque estaría infringiendo las normas ¿Vale? Y lo tenéis que ver por vosotros mismos Pero sí que os puedo enseñar una captura Y el mundo de Dragon Ball Está de enhorabuena Porque cada vez sacan personajes más épicos En ese episodio Hay dos Gokus La versión Super Saiyan La versión Super Saiyan Blue Y la versión Super Saiyan 4 El Super Saiyan 4 Es el personaje de Dragon Ball GT Que más me gusta Y tenerlo aquí Realmente Es una auténtica locura Una auténtica pasada En fin, gente Decidme qué es lo que opináis Decidme qué pensáis De la versión de Yanemba Que habéis visto Ponédmelo en los comentarios Y por supuesto Darle al botón de like Porque yo creo Que se lo merece Y la comunidad de Dragon Ball También lo merece Nos veremos luego Si tenemos tiempo Con un nuevo maestro En Dragon Ball Xenoverse 2 Ya sabéis que estamos haciendo La serie de maestros Para que vosotros No perdáis detalle Y podáis realizar Todos los maestros La serie de transformaciones Y en el canal de Twitch Donde jugamos Pues un montón de videojuegos Ahora me apetecería Empezar el Call of Duty Modern Warfare 2 La historia remasterizada Que la tenéis disponible En Playstation Plus Gratis Y nada Gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Mi nombre es Marc Nos vemos en un nuevo video Y hasta la próxima Science Chao, chao ¡Suscríbete!